La pasma no se anda con tonterías. Siempre es un placer ayudar a una compañera. Eres muy amable. Esto es lo que suele pasar cuando te chocas con un objeto inamovible. ¿Dónde te dejo? En mi refugio. Perfecto. ¿Por qué te han parado? No me han parado. Ha sido más bien una serie de choques, chirridos de ruedas e insultos que harían que mi abuela se llevase las manos a la cabeza. Ah, entonces te has dado a la fuga. Exacto. Estás ayudando a una fugitiva, así que busca a alguien que te defienda bien. No me pillarán comida. Contigo hasta la muerte, Sundance. ¿Estás bien? Me estás mirando fijamente con cara de estar mal de la... ¡Allá vamos! Voy a necesitar ayuda. No tiene pinta de que vaya a parar. Al habla del 4x4. Cuando acabemos con esto, os invitamos a cervezas. ¡Suscríbete al canal! Hay que quitarse a la pasma de encima. Ha conseguido azafarse. No podía seguirle el ritmo. Contigo hasta la muerte, Sundance. ¿Estás bien? Me estás mirando fijamente con cara de estar mal de la cabeza. Yo te conozco. Claro. Soy justicia. Un placer conocerte. ¿Te tienes de un golpe en la cabeza? Te sigo en Insta. Eres punk-funk-diva. Me gusta mucho lo que subes. Me alegro. Solo intento ser yo al natural, ¿sabes? Porque he tardado mucho tiempo en encontrarme a mí misma. Sí, se nota en los instantes que captas The Lecture. Son algo juro, alegre. Humano, en definitiva. No te imaginas la ansiedad de tener que vivir como un hombre. El simple hecho de salir de casa me costaba un mundo. Así que ahora vivo la vida, disfruto de mis pasiones e intento ayudar al resto a mostrar las suyas. Ya hemos llegado. Estoy que no me lo creo. Nunca había llevado a una persona famosa en el coche. Oye, Sundance, me has hecho un favor. Así que ahora somos compadres. La lealtad engendra lealtad. No siempre es así. Tú puedes. Eres diferente. Muy transparente. Y eso me gusta. Gracias. Era un cumplido. Pásate cuando quieras. Mi casa es tu casa. L revisiones a novedades. ¡Suscríbete! ¡Gracias!